El día 7 de octubre, en hora de la tarde, se realizó aquí en el estadio de Rengo un encuentro deportivo entre dos clubes, uno de Rengo y el otro de Rancagua. Luego que terminó el partido, dos de los hinchas del club de Rancagua, entre esos el imputado, ingresó hasta la cancha con la finalidad de provocar al equipo de Rengo, tratando de provocar daño a los lienzos de este equipo de Rengo y en virtud de esta situación, es donde la víctima también ingresa a la cancha con la finalidad de defender los lienzos, siendo en ese momento aprovechado por el imputado quien le da una puñalada con un cuchillo de grandes dimensiones que portaba, según lo que pudimos ver en las imágenes que tenemos registradas por video y también en las fotografías donde se identifica perfectamente al imputado con esta arma blanca en la zona cervical, le provoca una herida penetrante en la zona cervical de carácter grave y con riesgo vital. La víctima en ese instante fue socorrido por terceros que se encontraban en el lugar quienes lo trasladaban hasta el recinto asistencial, donde se le prestaba la asistencia necesaria, oportuna y eficiente, que fue lo que señaló el Ministerio Público, que logró en ese instante salvarle la vida. Pero claramente ingresó con riesgo vital. Él se encuentra en este momento estable dentro de su gravedad, pero según la información que tenemos se mantiene en riesgo vital. Yo creo que las imágenes abren por sí solas y en definitiva podemos evidenciar de que el imputado se dirige donde la víctima que está en ese instante, en el suelo, y le propina esta puñalada sin ningún tipo de justificación de por medio, que es lo que la defensa alegaba, que probablemente había una legítima defensa porque habría agresión hacia el imputado. Eso no se ve en las imágenes. El imputado, en forma absolutamente violenta, agrede a la víctima que está en el suelo y que no habría realizado ningún tipo de provocación respecto del imputado. Por lo tanto, claramente creemos que sus argumentos son argumentos que parten de la teoría de la defensa, pero que no tienen ningún tipo de asidero. Y por lo mismo es que el tribunal los desecha, los descarta en esta etapa inicial de la causa y finalmente acoge la petición del Ministerio Público de decretar la vía cautelar de prisión preventiva.